Hola, mis mejores amigos, que tal, como estan mis chiquitines que son los mejores del mundo Antes de que empiece el video, muchísimas gracias a aquellos chiquitines que hayan dejado like antes de que empiece el video Y bueno chicos, hoy madre mía que escamer, no escamer, mas, mas, mas epico Mas que nada os vais a reir muchísimo porque hay un escamer que madre mía llama a la policia para que le hubiera yo la arma ¿Estas loco o que? Intenta llamar a la policia, bueno pues, pues llama, llama, llama y vete a acostarte esta mañana, ¿sabes? Porque es que madre mía, no, no puede ser, mira el video que esta muy super divertido Y chicos, gracias a aquellos chiquitines que comentan en todos los videos y que me ponen su ID Más el código oculto que aparece en cada video, así que chicos, veros todo el video que aparece un codigazo oculto Un código secreto, es decir, un código secreto que tiene que ver con el video, ¿vale? Así que bueno chicos, enviadme una captura a Instagram de que, ya sabéis, usar el código Axelatiene de Fortnite Os quiero muchísimo y ahora disfrutad de este pedazo de video que os va a encantar chicos Un besazo a todos y bueno, dentro video Madre mía, esta base, la verdad que está muy, pero que muy épica Esta trampa es muy fácil de hacer y bueno, ¿qué base? Hostias, tengo pensada aquí una base, a ver, un 3x3 Ah, y un 5x5 Uh, en esta planada, madre mía, si es que no va a cazar ni el dios nocturno, ¿sabes? ¡Nadie! Mamá, aquí estoy sacando la basura, espérate, que estoy jugando aquí al Fortnite Hostias, espérate, espérate, espérate Ah, bueno, que ya estoy dentro, ya estoy dentro ¡Escúchame! A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver ¿Quieres saber si te interesaba esto? Si no, pues no, da igual A ver, a ver, a ver, suéltala Toma, toma ¿Pero qué nivel es, tío? ¿Pero es legacy o algo? A ver, ahora te lo doy, ¿eh? No, vale, vale Bueno, no está full vida, el 130 Bueno, como no tengo ninguna enterradora ahora mismo aquí ¿Qué te parece si te la tradeo? No está full vida, ¿vale? Te voy a dar una similar, que es la espectro de Radiantita No sé si te interesa el espectro esta Sí, 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 me vale, me vale, me vale ¿Sí? ¿Te vale? Mírala También tengo, a ver Mírala full perk, si tal, lo mismo, ¿eh? ¡Ojo! El dato, es la primera Me sorprende, me sorprende, ¿eh? Míralo Me ha tradeo, hostia, me ha tradeo legal, ¿eh? También tengo este de aquí, que es doble elemento de energía, 130, full vida, full perk A ver, suéltalo, bro, ¿pa' que lo vea? No, 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 que la coges y te la quedas No, qué va, tío, lo voy a coger yo Escúchame, ¿pero cómo, cómo, cómo he dicho? ¿Qué? 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 Es doble elemento de energía, full vida, full perk ¡Uh! ¿Y cuánto te ha costado eso, papá? Eso, este me ha costado 400.000 de rayos sol Ayer me han tradeo la espada de Krypton Legacy, elemento de energía Me han tradeo, me costó, bueno, me costó un arma que vale ya 4.000 de rayos sol Pero bueno, fue un buen tradeo, ¿eh? Fue intenso Porque primero, pues vamos a tradear en una base que tengo por ahí, ¿vale? Vale, vale, vale Mira, vente, vente conmigo Y vamos a tradear, ¿vale? No te voy a conceder permiso Eso sí es importante Vale, vale, vale Mira, aquí Vale, vale, perfecto Esto es un uno por uno Simple, simple, ¿eh? Mira Normal y corriente A ver, escúchame, escúchame Por esa arma, ¿yo te puedo dar? ¿Por qué? No, no sé Este espectro de doble elemento Naturaleza y fuego Es doble elemento ¿Cuánto te ha costado eso? Hombre, pues me ha costado lo suyo No lo recuerdo bien Pero fue un tradeo hace mucho tiempo, ¿eh? Hace unos meses No lo recuerdo bien, ¿eh? No te podría decir una cifra así aproximada Pero que es un buen arma, ¿eh? Además, doble elemento Está muy bien, doble elemento Espectro Y fúlbida, ¿eh? Fúlbida, fúlperx, amigo Estamos hablando de una fúlbida Vale, vale Vale, entonces, ¿qué me das? Vale, vale Pues te doy esta de aquí Que es doble elemento energía, si quieres Por esa Vale, vale Vale, mira, mira, mira Yo la había solta aquí, esta A ver, escúchame Vale Mira, la acabo de soltar ¿Viste cómo he cambiado de arma? Del tío Sí, sí, sí Vale, tú hazme lo mismo ahí Hazme lo mismo Vale, aquí está Vale, perfecto Entonces Pues vente aquí, vente aquí, vente aquí Vente aquí Vale, abrimos en 3, 2, 1 Y ya Venga, va Vamos a ver, ojo Pringao, pringao ¡Qué mierda! Toma ¿Cómo que pringao? 130 encima ¡Vamos! ¡Oye! Espera, 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 espera ¡Descameao! Pringao ¿Qué eres un pringao? A ver, escúchame ¿Qué mierda este, tío? Nivel 12 No, 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 130 A ver, eso, una nivel 12 Esta, a mí Escúchame, yo tenía una igual que me la han dado por lo que viene siendo del nuevo este evento No sé lo, no sé lo que es Y la he reciclado, papá Yo pensaba que era lo que me ha dicho doble de energía ¿Para qué miente? Me ha tradeado al principio legal Escúchame Vale, me devuelve el arma ya, déjate un dirío Me devuelve el arma, no me devuelve el arma No, 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 no Claro que no te la tradeo Te la tradeo ¿Pero por qué era así, tío? ¿Por qué? Yo te he tradeado legal ¡Qué asco de scammers, tío! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué te he hecho a ti? Te he tradeado Mira, me ha tradeado legal al principio Yo te he tradeado legal ¿Por qué ahora me escamea, tío? Encima me vacilas, tío Que se me está saliendo la avena horta, eh Cuidado que te como una torta Si me sale la avena horta Te como una torta Te lo he dicho A mí no, tío ¿Por qué que yo cuando me cabreo? Madre mía En vez de rojo me pongo rojo, tío ¿Me devuelve el arma o no? Que es una doble elemento, tío Se pone rojo como un tomate El tomate es tu padre, vale No me devuelve el arma o no me devuelve el arma, tío No, no Te la tradeo, te la tradeo Si quieres te la tradeo Y si no, pues me voy y abandono el... Escúchame Escúchame Eh Escúchame Madre mía, madre mía Madre mía de amor hermoso Menos mal Menos mal Que no te he tradeado esta Es que esta cinta es doble elemento Elemento fuego y naturaleza Que vale muchísima de radio Y eso te la iba a tradear por esa Pero, mírala Me interesa, me interesa muchísimo Tú sabes lo que va Tú sabes Tú sabes Pero que te he dicho Escúchame Tú sabes lo que vale esto Esto vale mucho ¿Qué es lo que tú pagas? ¿Qué es lo que tú me pagas? Yo quiero mi arma Más algo más Ahora quiero algo más, tío Porque si no... Te doy mis enterradoras Y si quieres alguna espada Vale, vale Tus enterradoras en plural ¿Cuántas enterradoras me vas a dar? Son 12 enterradoras Eh, full Bueno, alguna que es un poco tocada Pero todas 130 full perk Más mi espectro Venga, vale Más tu espectro Y más alguna de mis espadas Venga, entonces vale Vente conmigo Otra vez Esta vez en otra base Porque es que no me fío de ti, tío Madre mía Pero ¿por qué escameas, tío? ¿Por qué? Pues mira Porque me llamo así Porque me llamo GG Heavy Soldier Y porque quiero Y porque puedo Pero, pero a ver A ver, a ver A ver, sinvergüenza Que era un sinvergüenza Pero ¿por qué, tío? Porque es que hay cosas que yo no entiendo, tío De por qué escameas, tío No Haz misiones Yo qué sé, tío Mira, vamos a ver Pero es que no me sirve hacer misiones Porque luego Eh, te he dicho que entre aquí Y que te calles ya la boca Porque me Los escámeres no tienen ni derecho a hablar Si no me vas a responder adecuadamente Es que no tienes derecho a hablar Vale ¿Cómo a qué me calles? ¿Tú sabes quién soy? Pues un pimpinela No Soy tu abuela ¿Qué vas a...? Madre mía Escúchame Madre mía Para mí que de pequeño te han pegado con un bote de desodorante en la cabeza Y te ha dejado traumas, eh Madre mía A ti te han pegado con miel Al suelo te han pegado Bueno Bueno, vale, vale Escúchame Entonces, ¿qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Mira, yo te voy a soltar A ver, voy a cerrar esto Mira, tú Mira, te suelto el arma aquí, ¿vale? Mírala Pero explícame cómo va la base Que si no, no me puedo fiar de ti ¿Cómo que cómo va la base? Pues escúchame Tú me sueltas todo tu arma ahí Yo abro de aquí Tú me abres de ahí Ahí abrimos O sea, sí, así Pero esto En vez de uno por uno Escúchame En vez de uno por uno Pues un dos por dos ¿Vale? Es un dos por dos rarito Por lo que veo Hombre, un dos por dos Pero de confianza O sea, bueno Este dos por dos Siempre me ha inspirado confianza ¿Me entiendes lo que te quiero decir? A mí también me la inspiras Pues bueno Si te lo inspiras Aspiras y respiras Por un tubo El tubo El que te voy a pegar yo El tubo de Super Mario Bueno, vale Me va a soltar ya la arma A ver, sí, sí A ver, mira No, no, no Pero suéltamela mirando la pared Mirando la pared porque no me fío No, no Mirando la pared Porque es que directamente No me fío, ¿sabes? Bueno, vamos a ver Entonces, ¿qué es lo que me va a dar Por lo que viene siendo Esta cine es doble elemento? Vamos a ver Pues mira Te doy doce enterradoras Full vida, full perks Y tu arma Que hemos tradeado legal Y si quieres alguna espada Venga ¿Pero desde cuándo tradeado legal? ¿Qué legal? ¿Legal para ti? ¿Vale o no? ¿Eh? Basurillo Que no, a mí me ha dado una mierda A mí me ha dado esta caca A nivel 12 ¿Vale o no? Esta caca se la va a dar a tu padre Pero si es doce ¿Qué me estás contando? Es que te voy a decir una cosa ¿Qué gafas utilizas tú? ¿Qué gafas de mierda utilizas tú? Es que Pues yo Utilizo las mismas que tú Pues yo no utilizo gafas Ah, bueno Eso es lo primero Vale, escúchame Entonces, ¿qué es lo que me da? Vale, pues suéltame Suéltame ahí eso, tío Suéltame ahí eso No, no Ahí, ahí, ahí Que la vea yo Yo ahí no veo Ahí Venga, suéltamelo Ahí estamos Tú me la sueltas Y lo podemos hablar ¿Sabes lo que te digo? No, esto es fácil y sencillo, papá Vale, muy bien, muy bien A ver, esto Sí Y esto de aquí Vale, entonces, ¿qué? ¡Tu puta madre me dejó de mis armas! ¿Es qué? Escúchame, tranquilo Que denuncie a la policía Que denuncie a la policía Pero, ¿por qué me va a denunciar Que me devuelvan mis armas? ¿Pero por qué me va a denunciar la policía? ¿Qué te he hecho yo? Porque me ha robado mis armas Espera, a ver ¡Uuuh! ¿Cuántas? 130, papá A ver, ve, he gastado una Que denuncie a la policía A ver, no El dio, el dio, el dio No, 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 amigo No, 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 no Mi dio, mi dio Pa, pa, pa ¡Para, espera, espera! Mira, mira, el arma está blando Mira, mira, mira El arma está blando Está diciendo ahora mismo Cucha, escucha Está diciendo el arma ahora mismo ¡Scammer, scammer, 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 scammer! ¡Que me la devuelva! ¡Scammer! ¡Que me ha costado mucho que denuncie a YouTube! ¡Scammer, scammer, scammer! ¡Escúchame! Escúchame, escúchame Que te costa mucho que denuncie a escammer No, pero ¿cómo va a llamar a la policía? ¿Qué le vas a decir a la policía? Que me ha robado las armas ¿Qué tiene que ver la policía aquí con las armas de Fortnite? ¿Qué tiene que ver? ¿Eh? ¿Cuerpo alfombra? Vamos a ver, ¿eh? Pues que me ha robado mis armas, eso es ilegal Es cámeras, que no son A ver, espera Tú me has cameo primero, estos cazan dos cámeras Que no, pero si yo te tradeo legal ¿Qué te he dicho? Mira, te voy a decir un truco para recuperar tu arma Primero mira abajo Mira abajo Ahora, abre, coge un papel de la mesa Y pon carta para reyes magos Devuélveme mi dignidad ¿Vale o no? Y él puede ser que vaya hasta lo que viene siendo Mordor No, no quiero mi dignidad, quiero mis armas Bueno, pues es lo que hay, tío La vida de un escámer Al escámer nunca le importa la dignidad El escámer vive de las armas de Fortnite ¡Lo vive! ¡Sí! ¡No vive de nada! ¡Hombre! ¡Lives en la calle en un cartón! Bueno, pero mejor ¿Cómo tú puedes ser reciclado? Escúchame, mira Bueno, reciclado Pregúntale a tu padre ¿Qué te voy a llamar a la policía? ¿Voy a llamar ya? Pues bueno, llama, llama ¡Asqueroso! Llama, llama ¡Te muero mis armas! Bueno, llama, llama Llama, llama ¿Qué farol te está montando? Hola, policía Hola, hola Perdona, que me han robado las armas aquí Un ladrón en Fortnite Mándale a que te ha colgado ¿No? Mándale Me ha mandado la mierda ¡Devuélveme mis armas! Bueno, pero si te ha mandado la mierda Es porque tú eres una mierda Y la mierda de esta con la mierda siempre ¡Pero yo no soy una mierda! ¡Mira, mierda! ¿Qué eres tú? ¡La mierda, mierda, mierda es! ¡La mierda, mierda, mierda es! ¡Y será mierda por siempre! ¡Que te he dicho que sí! ¡Que me devuelvan mis armas! Escúchame, vale, un momento Espera, espera, espera Voy a hacer caca un momento ¡Ay, hola opción! ¿Pero cómo que caca? Vete a hacer caca a tu cartón Que es donde cagas siempre No, mira, yo voy a hacer una cosa Termino, mira Me seguro que tienes aquí un retrete de cartón también Mira, escúchame Yo, ahora mismo, voy a hacer caca Tengo yo una nutria de mascota Saco a la nutria Paseo por la calle ¿Cómo que nutria? Nutria las que tengo yo aquí abajo Escúchame, es rápido, mira Paseo a la nutria Vengo, le digo de comer ¡Que no he hecho pasear nada! ¡Que te he dicho que lo voy a dar de comer A mi nutria pistacho Vámonos, rápido ¿Cómo que tú nutria pistacho? Tú nutria pistacho, hombre La como viva Que escúchame Que te va a comer mi nutria Y te va a pegar con lo que viene siendo La puerta, la nevera en la cabeza Vámonos Yo te pego un pollazo Escúchame Que te voy a meter en el congelador Y te va a caer ahí por siempre Vámonos, congelado Yo te voy a meter Y yo te voy a meter en una mierda ¡Ah, pues mira, 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 mira ¡Uuuuuh! ¡Mierda! ¡Me te voy a expulsar! ¡Pero no, se va a romper! ¡Se va a romper! ¡Se va a romper! ¡Oh, oh, oh! ¡Ni arma! ¡No! ¡Buenmela! ¡No, hijo de tu madre! ¡Hijo de tu santísima! ¡Venga, máquina, máquina! ¡Para tu casa! ¡Mira, mira, me has expulsado! ¡Venga, crack, para tu casa! ¡Para, no, no, no! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! La armadura y un gran corazón En Fortnite me conocen como el recalzador De escámers ¿No sabéis qué son? Son estafadores que roban armas y materiales Típico jugador sin sentimientos Que roba armas Y no tiene ningún remordimiento Pues...